Vamos a dar tiempo, ya nos estamos conectando, muy buenas tardes a todos, que tal, vamos a aprovechar que llegan unos pocos más aquí a la cita, a la entrevista, va a ser una plática hoy muy muy interesante, estoy con un viejo amigo, colega profesional de los planes de seguro y lo que es protección patrimonial, vamos a estar platicando, José Luis Ávila nos acompaña en esta ocasión y nos va a estar dando la información que necesitamos conocer ahorita, yo creo que este año pasado fue un tema, un año muy muy duro, muy difícil, muy crudo y todo lo que nos enseñó, pues tiene que ver mucho al final de cuentas con lo que tú haces y pues yo creo que esta charla va a ser muy útil para todos, incluso para mí, así que José Luis, pues qué gusto estar aquí contigo, poder platicar y poder compartir pues con toda nuestra audiencia, con toda nuestra familia, toda esta información. No hombre Ricardo, muchas muchas gracias y muchas gracias a los que se están conectando, de veras es un privilegio estar aquí contigo y que con tus casi 25 mil seguidores que ya tienes, te felicito, has crecido mucho y yo creo que tú eres de los ejemplos de las personas, empresarios, emprendedores que pues que vencieron esta pandemia y que con todo el éxito, te supiste reinventar y pudiste enfrentar el tema y digo, tienes, tienes mucho, ha sido un éxito tu, tu, tu reinvención de tu, de tu producto, te agradezco la invitación, de veras me interesa muchísimo platicar con tu, con tu gente, con tus seguidores, porque si como bien dices, la, la, la situación que se presentó el año pasado, nos hizo ver que los riesgos, que podían ser escenarios, a lo mejor poco probables, ahora resulta que si son probables y que tan probables son que se dieron y se dieron con mucha frecuencia, desafortunadamente todos, yo creo que la gran mayoría de nosotros, enfrentamos la enfermedad muy de cerca, parientes que se nos adelantaron, pérdidas, pérdidas materiales por la afectación en los negocios, en fin, fue hasta cierto punto lo que calificamos como catastrófico en algunos casos y nos dimos cuenta que los escenarios que nos planteamos o que a veces pudiéramos hablar como poco probables, pues bueno, en realidad se cumplen y por esa misma razón, la sensibilización está a flor de piel, ahora nos damos cuenta de que los, de que la necesidad de estar protegidos es real y si tiene que formar parte de nuestro presupuesto de egresos, el tema de seguros, básicamente en el tema que tu dominas y que tu manejas Ricardo, que es el, el, el tema inmobiliario, existen productos que, que se conocen poco y que nos ayudan mucho empezando por ahí para la protección de nuestro patrimonio, pero también hay otros productos que tienen que ver con salud, que tienen que ver con situaciones de invalidez total y permanente, situaciones de muerte accidental, muchos riesgos que sabemos que existen pero tal vez a veces no los exploramos o no los analizamos o no los medimos como debiera ser y a veces se nos puede escapar por ahí una parte muy, muy importante de nuestro patrimonio si no estamos preparados para eso. Sí, totalmente. Pues a todos los que nos están viendo, que se recién se están conectando, estamos platicando con José Luis Ávila, profesional del tema de cobertura de seguros y planificación o protección patrimonial. ¿Por qué es tan importante este tema y está tan relacionado también a la inversión y al tema de bienes raíces? Porque precisamente es parte de la economía que se va construyendo a lo largo del tiempo y que nos va dando una protección a la familia, un respaldo, una seguridad y que nos evita o nos ayuda a prevenir situaciones pues de imprevistos precisamente que te pueden en un momentito hacer una pérdida, una desbalanceada, cosas que ya hemos visto pues que son muy tristes, muy lamentables y la idea es transmitirles toda esta información para que ustedes puedan empezar a considerar en su plan de, pues en su presupuesto, en su plan de planificación anual, familiar, de proyectos, de metas, empezar a incluir todos estos productos. Y es muy cierto eso que dijiste, no lo había considerado así como un tema de empezarlo a incluir en el presupuesto de egresos de la planificación familiar. Pues metemos la hipoteca, metemos las escuelas, metemos, pero no metemos lo que es la protección que si algo nos pasa nos va a asegurar que todo siga más o menos igual. Sí, mira, yo creo y yo le llamo a esto el portafolio de seguros. Y mira, déjame iniciar con la parte de daños, que no por empezar por ahí quiere decir que es el más importante. De hecho, la prioridad en los productos que vayamos a adquirir no necesariamente es la misma para ti, para mí o para otra persona. Habría que ver el perfil de cada persona. Mucha gente se me acerca y me dice, bueno, me gusta, estamos de acuerdo en lo que me estás explicando, pero ¿por dónde empiezo? Entonces, para yo poder contestar esa pregunta necesito hacer otras preguntas para poder entender el perfil, detectar las necesidades de la persona y entonces hacerle un esquema y una configuración del portafolio de seguros del que hablamos. Entonces, mira, iniciando. Te voy a explicar muy rápido porque creo que es lo más pertinente ahorita. Estamos ahorita en las instalaciones del departamento muestra de Parkview. Está muy de moda y tú lo has vivido ahora que andas en los temas de asesor inmobiliario, bienes raíces y todo eso, que la vivienda vertical se está poniendo muy a la vanguardia en nuestra ciudad y en otras ciudades importantes de la República ha sido un éxito y ha sido un estilo de vida que lo han empezado a tener muchas familias, parejas, incluso personas mayores. Entonces, si es importante la protección en una casa habitación de las tradicionales que conocemos en esta ciudad, lo es todavía más para departamentos de este tipo porque tenemos una vecindad mucho más densa, por así decirlo. Tenemos un vecino arriba, tenemos un vecino abajo y situaciones que suceden, y no nos vayamos a una catástrofe, situaciones que suceden, digamos, entre comillas, normalmente como inundaciones, desperfectos eléctricos, que pueden causar humo, que pueden causar inundación, es decir, filtraciones de agua, en fin, todo ese tipo de cosas pueden causar daño a tu propiedad y a la propiedad del vecino. Entonces, estos productos que son para proteger tu propio patrimonio, también traen un componente de responsabilidad civil, y esa responsabilidad civil significa que también va a cubrir lo que tú provoques a un tercero. Entonces es la responsabilidad civil. Como la de los carros, le chocas un tercero y te cubre y le paga el afectado. Es correcto. Con la diferencia, o si tú quieres, adicionalmente a eso, también lo que hagan tus dependientes económicos a un tercero, y no necesariamente por lo que causes, como es el caso del carro, con lo que causes con el auto. Aquí también, lo que causen tus hijos en perjuicio de un tercero, obviamente, normalmente, sin intención, también te lo va a cubrir este tipo de seguros. Y mucha gente no lo sabe. Nos vamos a la cobertura básica que es incendio de edificios y contenidos, que es la responsabilidad civil por daños a terceros en caso de incendio, o en caso de explosión, o qué sé yo, que puedas afectar al vecino. Y que ha habido muchos casos. Sí, desafortunadamente aquí en Hermosillo, no te vayas tan lejos, ha habido algunos casos, en donde hay pérdidas totales incluso, y también causan pérdida total a uno, dos, tres, o hasta cinco vecinos, no sabemos, ¿no? Pero también este tipo de seguros, Ricardo, te sirven, te sirven no nomás para eso. Le puedes poner coberturas adicionales como riesgos por fenómenos hidrometeorológicos, que te van a cubrir en caso de vientos tempestuosos, lluvias, si tienes una casa en la playa, incluso no tenemos límites de territorio, está en toda la república, y tú puedes asegurar una casa frente al mar, y también te lo cubre contra huracanes, te lo cubre para, te da una cobertura para cualquier riesgo hidrometeorológico en el edificio y en sus contenidos. Vienes al interperie como los paneles solares, como los muebles de exterior, la decoración, el equipamiento, las albercas, las instalaciones deportivas, la iluminación exterior, todo eso también te da una cobertura. Te da cobertura también por robo, te da cobertura también para situaciones que pudieran suceder en ti o tus dependientes económicos también en su persona si llegan a tener un asalto, hay coberturas también para que te proteja, bueno, que te reponga o te indemnice por robo también, y hay otras coberturas que hasta ni te imaginas, por ejemplo, mascotas te ayudan para la pérdida de, si se te pierde tu perrito, te ayudan a buscarlo, tienes asistencia médica, perdón, te escucho. Es que me estás diciendo todo eso y veo que hay tantos capítulos pequeños que uno diría solo va a ser aplicable cuando se me queme la casa o explote, pero hay tantos detallitos que si te falló el refrigerador, que si se te cayó la tablet, el iPad en la casa, que si lo agarró el niño y se le cayó por accidente y se rompió, o sea, que son bienes a lo mejor un teléfono bueno, una tablet, son bienes de 15 mil, 20 mil pesos, que no es la casa, pero que aliviane que puedas reclamar eso y procesarlo. Por supuesto, y aparte ahorita lo mencionaste, también los equipos electrónicos, los electrodomésticos también te los cubre, te decía las mascotas y tienes asistencias también, puedes tener derecho a dos cerrajeros al año, tienes consultas médicas para ti, consultas veterinarias también, tienes electricista, plomero, en fin, una serie de servicios que engloba todo este producto. Obviamente hay paquetes desde el más esencial hasta el más completo o el más sofisticado. Y esto va subiendo, pues de acuerdo también a las necesidades, al tipo de propiedad, inversión, todo lo que se requiera. Para los que nos están viendo, estamos hablando de blindaje patrimonial, precisamente. Las cosas que debes de tener cubiertas o consideradas en esta construcción de patrimonio, que pues comienza con los bienes raíces y estos mismos los debes de ir protegiendo o asegurando. Algo que sucede por lo que a lo mejor no lo tenemos tan registrado en el día a día, en el común, es que cuando sacas un crédito hipotecario para todas las personas que están comprando una casa o que tienen un crédito hipotecario, el mismo crédito viene con una cobertura durante la vida del crédito. Y luego lo que sucede, cuando terminamos de pagar ese crédito, pues la cobertura se vence y nunca pensamos y no caemos en cuenta que dejamos de estar cubiertos al haber terminado el crédito porque ya no le debemos al banco y ya nos bronca del banco la propiedad. Ahí es cuando debemos entrar a la cotización, a la conciencia de cotizar y proteger ese bien que durante 15 años tal vez lo estuvimos pagando y entonces que ya es nuestro, que ya no se lo vemos al banco y todo ese esfuerzo de tantos años es donde debemos empezar a blindarlo. Y ahí es donde tiene que haber esa primer póliza de garantía de un bien inmueble, de un edificio, de una bodega. Hay personas que han invertido mucho en bodegas, hace poquito supimos, se quemó una bodega para la salida al aeropuerto y todo lo que estaba adentro se fue pérdida total, creo que no tenía seguro y fue un daño patrimonial para las personas que tenían ese negocio fuertísimo. Entonces ahí es donde entra toda esta seguridad que uno debe tener. Es correcto. Lo otro es obviamente la blindar la seguridad personal para la familia, o sea la salud por un lado, estar cubiertos en temas de salud de gastos médicos y estar cubiertos también en temas de vida, o sea por muerte accidental o de cualquier manera por enfermedad, para poder dejar una protección a la familia, a los herederos o a los sucesores, ¿no? Exacto. Y el tercer tema, tengo entendido dentro de lo que manejan, son los planes de ahorro y de retiro, o sea son como que tres pilares, inmobiliario, invertir y luego de que inviertas en lo inmobiliario, protegerlo, luego asegurarte a ti como persona, asegurar a la familia mediante tu seguridad que estás dejando algo, y lo tercero es apostarle a llegar a viejo habiendo hecho un plan de ahorro. Exactamente. Lo dices perfecto. Aquí déjame regresar otra vez al tema del portafolio de seguros. Concluyendo con lo del plan de hogar, lo puedes contratar como bien dices tú, como dueño, ya liberaste un crédito y ahora el beneficiario del plan eres tú, no el banco. Y aparte también como arrendador, es decir, que tienes tú una propiedad en renta, que tienes un ingreso pasivo con esa propiedad, y también la puedes asegurar para que si sucede algo con tu arrendatario, pues pueda él responder ante esa situación. Y también si tú no tienes casa propia y la estás rentando, eres un arrendatario, también lo puedes contratar y haces ciertas exclusiones para que no tengas que gastar más de lo que necesitas invertir en el tema para que ya cubra la responsabilidad que te corresponde como arrendatario. Ok, como inquilino. Exactamente. Eso es importante saberlo porque a eso nos lleva un poco al tema ya de bienes raíces. Cuando las personas, tus clientes, los clientes de Parkview, los clientes que son clientes o prospectos en bienes raíces, también ellos están formando un patrimonio, siempre pretendiendo tener un ingreso pasivo a lo mejor en el futuro, para el retiro, para que dentro de cierta cantidad de años, pues lo que se dice muy comúnmente, vivamos de nuestras rentas, lo cual está muy bien y es muy válido, pero yo siempre trato de esquematizar el pastel patrimonial, en donde tenemos una parte bastante grande del pastel, que es el capital de riesgo. El dinero que tienes invertido en algún negocio, en algún emprendimiento, lo que te hace que te levantes todos los días para trabajar y talonearle, y buscar la forma de generar con ese capital de trabajo. Una parte que pueden ser inversiones en bienes raíces, que te está generando y te está construyendo la parte patrimonial, de la que tanto venimos hablando. Y una pequeña rebanada, que debe de ser más o menos entre un 15%, de un 10 a un 15 y hasta un 20% en algunos casos, de la parte de protección, en donde metemos nosotros, es donde participamos nosotros con los planes y los instrumentos de ahorro, que mencionas tú ahorita. Todos esos planes vienen diseñados sobre una plataforma de seguros. Nos trazamos un objetivo de ahorro a través del tiempo, de mediano y largo plazo, y durante todo ese tiempo tenemos una protección, por si las cosas no resultan como las planeamos. Si tu partida se adelanta, o llegas a tener una situación de invalidez total y permanente, o llegas a tener alguna situación, por ejemplo, enfermedades propias de la mujer, en el caso de las mujeres, o ciertas situaciones muy específicas, que van a impedir tener una actividad económica eficiente, vas a tener esa protección durante todo ese tiempo, de manera que si sucede, no pierdas o no desvíes el objetivo que te trazaste y puedas conseguirlo, y que puedas trascender para que tu familia pueda disfrutar de ese logro que tú obtuviste. Así funciona. Entonces, iniciamos haciendo una inversión X durante un tiempo Y, para que podamos tener un beneficio a cierta edad. Eso se diseña de acuerdo, volvemos a lo que platicamos, a las necesidades de la persona, a su componente familiar, miembros de la familia, la situación en la que están, el tipo de actividad económica que les va a permitir pagar el compromiso, y entonces hacemos un paquete en donde vamos a incluir la protección, el ahorro, los gastos médicos, como tú lo mencionas, la protección patrimonial, y todo puede ser, todo es complementario, más no necesitamos tener una para tener la otra. Entonces, aquí el orden va a depender de las necesidades de las personas. De las necesidades, de la edad, de las condiciones en las que esté cada quien, en su línea de avance, de tiempo, de economía, de inversión, de patrimonio. O sea, cada persona trae una historia, un momento distinto, y a lo mejor unos van muy adelantados en una cosa, muy atrasados en otra, y ahí tú es donde recomiendas y emparejas la balanza. Es correcto, y mucha gente, Ricardo, ya tiene algunas pólizas, algunas coberturas, a veces en la empresa donde trabajan tienen ciertas coberturas, a veces adquirieron algo cuando eran solteros, y ahora casados ya no saben si eso va a ser suficiente, a veces a lo mejor la configuración de sus seguros no es la más adecuada. Entonces, lo que hacemos nosotros, tomamos lo que existe, le ponemos orden, hacemos una matriz, y diseñamos un plan, que con las proyecciones que logremos obtener con la información, la hagamos adecuada al plan de vida de la persona. Eso que mencionas, a lo mejor lo que contrataron de solteros, y al paso de los años ya tienen hijos, la esposa, una casa, etc., ya no acomoda o es insuficiente. Entonces, aplica el concepto reingeniería, o sea, rediseñar lo que tienes, en algunos casos será mantenerlo y meter una póliza complementaria, en algunos casos será cancelar y recontratar otra cosa distinta que te dé más. ¿Pudiera ser? Dependiendo del caso, otra vez. Totalmente. Yo hablo más que de reingeniería o de rediseñar, hablo de darle mantenimiento a las pólizas, irle dando su seguimiento puntual para que no se nos vayan a salir de control por alguna situación que se presente. Ok. Cuando el diagnóstico al cliente o prospecto es algo ya más serio, entonces hablamos de reinventar, de cancelar alguna póliza, a lo mejor el mismo cliente ya tuvo que rescatar una póliza por las necesidades que se presentaron, pues el año pasado sucedió. Yo, yo ya... A ti te pasó, me lo platicaste, es cierto. Ya he recuperado, he metido, reclamado como dos pólizas precisamente, que en su momento las reclamé porque las reinvertí en bienes inmuebles, en unas inversiones que se hicieron. Entonces, pero fueron ahorros que se hicieron durante años de buen flujo que luego en su momento los sacas y los reinviertes y estás jugando, pues, precisamente con tu dinámica económica, ¿no? Es correcto. Tratando de mantener o ir construyendo ese futuro. Para todos los que nos están viendo y tienen dudas de este tema, pueden preguntar aquí, Checa, si quieres saber si hay algún comentario. Cualquier duda que tengan en cuanto a blindaje patrimonial, planes de ahorro, de seguro, planes de retiro y cómo combinar estos pilares, estas herramientas de la inversión inmobiliaria y la protección patrimonial mediante planes y pólizas. Pregunten la duda que tengan y vamos a tratar de írselas contestando y si no, pues, después volvemos a seguir con el tema que es algo muy interesante y que, pues, todos somos susceptibles en un momento dado a estar cubiertos o a necesitar de estas protecciones. Y a veces yo digo, son temas que pueden sentirse así como que aburridos si no estás como muy sensibilizado, pero, pues, vamos a, tú que estás en esto y que tienes de, 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 así la, 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 el termómetro más sensible que te toca estar en las experiencias más cercanas, qué puede pasar si no estás protegido, qué casos te ha tocado donde, donde tú dices, chin, si hubiera estado protegido, no hubiera sucedido esto o bien que digas, qué suerte que estuvo protegido porque con lo que le pasó y la protección que tenía lo salva de todo. ¿Cómo, cómo son esos casos? ¿Qué tan dramáticos, tan radicales pueden ser esas situaciones? Bueno, mira, híjuela, hay muchas historias, hay historias buenas y también hay historias malas. Déjame contestar una pregunta que me están haciendo aquí primero y eso me va a llevar a responderte lo que me, lo que me mencionas. Me llegó una pregunta a inbox que me dicen, bueno, y los costos, ¿y cuánto cuesta asegurar mi casa? Y sí, es cierto, no hablamos de eso. Te iba, te vas a reír si te digo lo que cuesta el, 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 el asegurar un inmueble, no sé, vamos a poner un ejemplo, un estándar, un inmueble de, de cuatro millones con una antigüedad de diez años en una colonia, no sé, de aquí del norte, el boulevard Morelos. Una media. En una, en una, sí, en una vivienda media, residencial. Un cerrado normal. Normal, este, de unos, no sé, doscientos sesenta metros cuadrados de construcción, doscientos ochenta metros cuadrados de terreno. Puedes tener una cobertura intermedia, no la más básica, una cobertura intermedia por más o menos el equivalente a seiscientos o seiscientos cincuenta pesos mensuales. O sea, estás hablando de seis mil quinientos a trece mil, catorce mil pesos al año. Por ahí, ya, digo, ya, una casa, este, no, es menos, porque son seis mil quinientos, sí, o sea, son, es, es, es menos, son menos de ocho mil pesos lo que te viene costando una puriza muy completa. Ahora, la cobertura esencial por incendio, por, por responsabilidad civil, o por, no sé, lo que te comenté que es lo básico, que es, es incendio de contenidos, edificio, y responsabilidad civil, pues hasta cuatro mil pesos anuales te cuesta. Oye, ahorita que dices eso, a ver, si en el supuesto estás pensando, o sea, estás comentando que una casa más o menos de cuatro millones puede andar, o, o, o las casas promedio, una como que yo vivo de tres millones y tres millones y medio, o sea, según yo, mi polis anda como alrededor de los cuatro mil quinientos, cinco mil pesos al año, y una más grandecita, como mencionas, puede estar hasta en los seis mil pesos al año. Ponle más o menos, ajá. Un celular te protege contra todo este tema. Un refrigerador que se te descomponga, que puede estar dentro de la polis de garantía, te cuesta quince mil o veinte mil pesos. Es correcto. Un celular que tienes conectado y que por una variación en el desvoltaje se te quemó, te lo paga. Y un celular, ¿cuánto te gusta que cueste ahorita? Uno nuevo de los últimos. Sí, sí, sí. Y además, no necesitas ser de última generación, te cuesta el doble de la polis. Totalmente. Entonces, sí vale mucho la pena y sí, digo, la experiencia nos lo dice, los seguros pagan esas indemnizaciones, es un contrato de buena fe, es muy importante que el asesor, la persona que te lo configure y te lo contrate, sea una persona seria, que te asesore de la manera correcta y no vas a tener ningún problema. Claro, y respaldado por una empresa también, una compañía que tenga la capacidad, precisamente la trayectoria. Es correcto, eso me lleva a la parte de los ejemplos que tú me mencionas. Es muy importante, Ricardo, acordarnos que para contratar un seguro necesitas, en el caso de un seguro de gastos médicos, que es donde vemos los ejemplos más dramáticos, necesitas tener salud para contratarlo. Claro, aparte que tienes que tener el dinero para pagarlo, que es a veces lo que más le preocupa a la persona, también tienes que tener salud, porque puedes tener dinero, pero si no tienes salud, ya no lo vas a poder contratar. O puedes contratarlo e interrumpir el pago por la razón que tú quieras y ya no vas a poderte cubrir. Y es muy triste porque es común, no tanto afortunadamente, pero llega a suceder que nos hablan clientes y nos dice, oye José Luis, ya no puedo hacer nada. ¿Qué tienes? No, pues me diagnosticaron cáncer, pero necesito renovar mi póliza para poderlo cubrir. Pues no, desafortunadamente no. Y tiene mucha lógica que así sea. Sí, claro. Porque al final de cuentas, los seguros te van a dar una cobertura y hacen un compromiso contigo y tú con ellos. Y es por eso que tienes que tener tú una continuidad en las primas, un periodo de espera cumplido para poder cubrir esas enfermedades. Por eso es tan importante, tan importante que consideres que ahorita que estás sano, obtengas tu cobertura para que en el futuro no tengas la necesidad de estar teniendo extraprimas, exclusiones o totalmente rechazo de la compañía de seguros. Otra cosa que recuerdo con esto que mencionas, que tiene que ver con el tema de costos es, entre más joven estés, más económica, más barata cualquier póliza que contrates, ¿no? Entre más joven y obviamente saludable. Exactamente. Una póliza que contrata con la misma configuración, y hablo de cobertura hospitalaria, círculo médico y coberturas alcance, digamos, de la póliza, en una persona de 30 y en una persona de 50 hay una diferencia de precio, obviamente. Sin embargo, a lo mejor con ese mismo presupuesto del de 30 yo puedo configurar una para una persona de 50, pero le voy a aumentar los deducibles, a lo mejor voy a jugar con las coberturas, voy a jugar con la cobertura hospitalaria, a lo mejor esta persona de 50 no viaja y no necesita tener cobertura nacional en todo el país, sino simplemente en su estado. Hay muchas cosas que se pueden hacer para adaptarnos al presupuesto de la persona. Y jugar a favor del cliente. Exactamente, para que lo pueda cubrir. Y hay que considerar que le quede más amigable en el presente y también en el futuro, porque acuérdate que año con año, aparte de que las primas suben por una inflación médica, tú también eres un año mayor cada año, entonces tienes que ir pagando más cada vez. Más mayor desgaste. Exactamente, ya traes más kilometraje, pues quieras o no. Entonces, ejemplo, no sé, me pasó una mujer mamá soltera con una niña de 4 años que tuvo dentro de su demanda de divorcio la inteligencia de exigir un seguro de gastos médicos, le salvó la vida a esa decisión o esa buena negociación, porque a esa niña le detectaron leucemia. Y si no hubiera tenido una póliza de seguros, no hubiera podido hacer frente, la niña no hubiera estado atendida como lo está y ahorita esa niña ya tiene 6 años con la enfermedad, está en remisión, ya tuvo su trasplante médula, ya la llevan bastante bien y tiene una calidad de vida casi normal, gracias a que tenía una póliza de seguros. Y conocemos casos muy similares en los que no pudieron tener una atención privada y que desafortunadamente en donde le dieron su atención, pues no logró las mismas, digamos, decisiones médicas, las mismas coberturas por el tema de costos y pues no lograron ese mismo, no lograron tener esa misma historia. En el tema de los incendios, de las explosiones, pues bueno, para qué te platico. Y sobre todo, deja tú, esos son daños materiales, cuando hay lesionados, cuando hay quemados, cuando hay situaciones de gravedad con niños, con familias completas, olvídate, el tener una póliza de seguros te puede, puede ser la diferencia entre la catástrofe total económica para una familia y el poder salir adelante y poder... ...con un nivel de vida como lo tenías más o menos preestablecido. Y resarcir los daños de la persona que puedas haber afectado. Pues, como ven, son temas duros a veces, necesarios, importantísimos de conocer, pues ya cada quien irá valorando su situación y qué tan protegido no puede estar, en qué puede estarle haciendo falta algo o en qué puede tener área de oportunidad, pues todo es mejorable obviamente con el tiempo, como dices, hay que analizar, estudiar, conocer todos los elementos que rodean el caso y poder, pues, diagnosticar o hacer un buen planteamiento de protección a futuro. Pues estos son algunos de los temas que como personas debemos de estar al tanto, estar informados por profesionales de la materia, por personas que se dedican, desarrollan y ejecutan bien la profesión y que tienen la capacidad y el conocimiento para poder aconsejar y asesorar. Pues José Luis, pues muchas gracias. No sé si haya habido algún otro comentario o algo. Pues mira, ya nos extendimos más de lo que me dijiste, pero yo con mucho gusto, Ricardo, me comprometo a que todas las preguntas que se estén ahorita descargando aquí, con calma las voy a contestar. Chécate antes porque al momento de guardarlo se borra todo eso a la conversación, pero nos pueden dejar ya en la republicación, ahí en el IGTV se queda guardado y ahí pueden dejarnos cualquier pregunta que tengan, cualquier duda y ahí se va a estar atendido. Bueno, aquí me pregunta Ana, bueno no alcanzo a distinguir el nombre, que si es verdad que hubo algunos cambios en el seguro médico para maternidad. Aquí hay otra pregunta, ¿qué es preferible a los 50 años de edad? ¿Un seguro de vida o una póliza de ahorro? Pues entramos a la etapa de preguntas y respuestas. Perfecto, bueno, primero, que si es verdad que hubo cambios en el seguro médico para maternidad. Mira, al caso de distinguir se llama Ana González. Mira Ana, siempre, todos los años, las compañías hacen un corte anual. En el caso de GNP, que es la compañía que yo manejo, eso sucede el 15 de abril. Y sí, todos los años hay cambios en las coberturas, aumentan las indemnizaciones por maternidad, aumentan las sumas aseguradas y aumentan también las primas. No sé si te refieras a eso. Ahora, cada plan, dependiendo de la configuración que se le dé, tiene una cantidad de indemnización por maternidad. Habría que ver el caso específico al que te refieres para poderte aclarar esa duda en específico, pero sí, digamos que se actualizan año con año las indemnizaciones para maternidad. Alguien acá pregunta también, ¿qué es preferible a los 50 años de edad? ¿Un seguro de vida o una póliza de ahorro? O no sé cómo se llama. Son muy comunes. Sí, 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 y son preguntas muy frecuentes. ¿Cuál es la diferencia? Déjame primero explicarte la diferencia. El seguro de pura protección es un seguro temporal por 10, 15 o 20 años en el que tú vas a estar pagando una prima anual, una cantidad de dinero anual por una suma asegurada, en donde el compromiso de la compañía es renovarte esa cobertura año con año y el compromiso tuyo es pagar esa prima año con año. Se termina el tiempo y se termina el compromiso. Y estar protegido por el monto definido. Por la suma asegurada definida, que si es en pesos se actualiza con la inflación y si es en dólares el componente de actualización es el tipo de cambio. ¿Me explico? No quiero ser muy técnico, pero puede ser en dólares o en pesos. Y entonces tú estás rentando una protección de manera que cuando se termina el plazo se termina el compromiso. Si hay fallecimiento la compañía está obligada a parte de la suma asegurada comprometida. Ahora, a los 50 años o a cualquier edad, bueno a cualquier edad antes de los 65, hay esquemas en el que puedes tener recuperación de esas primas. Lo que tú estás pagando de renta por esa protección lo vas a recuperar si pones una cantidad adicional para que te genere valores y te regrese mediante el interés compuesto una cantidad que te permita cubrir el costo. Y entonces al final del día tú no vas a haber tenido una protección sin un retorno, sino que en ese tiempo que estuviste protegido vas a recuperar el dinero. Ahora, si le pones un poco más o un mucho más, ese retorno va a ser mayor al desembolso y entonces vas a tener una utilidad por ese esquema de ahorro y ese lo vamos a destinar a diferentes objetivos que puede ser retiro, pueden ser rentas vitalicias para que el resto de la vida sigas recibiendo una cantidad a manera de indemnización. Puede ser para otro objetivo específico como para el aumentar tu patrimonio como lo hiciste tú en algún momento, en fin. Ahí el objetivo ya lo habremos definido cuando hagamos la proyección y presentemos el plan para darte las mejores opciones. Oye, y además de esos, están muchos otros instrumentos que vienen a complementar como las EGUVECAS y otros planes, el hombre clave en las empresas, o sea, otro tipo de instrumentos que vienen a complementar, como dijiste al principio, todo un escenario de posibilidades. Si me das cuerda, ahorita me suelto platicándotelo. Bueno, a menos que alguien pregunte. No, pero sí, todos esos son enfoques, todo, insisto, se diseña mediante una plataforma de seguros con ahorro y sí, es el hombre clave para personas morales, son los planes profesionales para la educación de nuestros hijos, son planes flexibles a los que les puedes poner ahorro adicional, es decir, un cochinito que puedes engordar, en fin, hay temas también con beneficios fiscales para personas físicas y morales. Tocaremos ahí para los empresarios, los emprendedores que tienen ya una S.A. y no sé si aplique para las personas físicas, pues otra plática para actualizar esos temas que son, pues ya después de cuando uno entra en la edad de responsabilidad familiar y hijos y demás, pues necesitamos conocerlos y ya está en cada quien que ir contratando. ¿Me dejas contestar una última pregunta? Mientras sean preguntas y respuestas, las que suelten. Dice, ¿cómo se puede empezar a ahorrar y con qué cantidad? Ah, ahí está, bueno. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque, ¿cómo se puede empezar? Hay un abanico de opciones que tenemos aquí disponibles con estos planes y como te decía ahorita, depende si eres una mujer proveedora del hogar, si eres una mujer que con tu esfuerzo complementas el gasto del hogar y tú puedes tener un disponible para ahorrar, puede ser un hombre sobre el que recae la responsabilidad de tener toda la proveeduría del hogar y sabemos que si él llega a faltar es un caos el tema económico familiar. En fin, dependiendo de cada persona le podemos nosotros diseñar y bueno, obviamente de las posibilidades de la capacidad de ahorro que pueda tener, se le va a diseñar el plan de acuerdo a su medida o los planes de los que puede escoger. Mediano y largo plazo, hay quienes les gusta y tienen visibilidad de mediano plazo, hay quienes les interesa ahorrar a largo plazo porque es la única manera que se van a disciplinar. Y con qué cantidad es muy, puedes empezar desde 15 mil pesos anuales. O sea, estás hablando de un poquito más de mil pesos al mes, el equivalente de y hasta el monto que quieras. O sea, ahí no hay un techo y se le puede meter lo que sea y mucha gente lo que hace, es decir, la gente que tiene una capacidad de ahorro importante, ahorran en distintos instrumentos. Tengo asegurados que tienen hasta 11 instrumentos distintos de ahorro. Que tienen la mezcla. Exactamente. Y hacemos unos esquemas escalonados. Van invirtiendo, ahorrando más cantidad en sus años más productivos y van a recibir el beneficio escalonado a los 55, a los 60, a los 65 y a los 70 años van a tener una cantidad de retorno que pueden reinvertir o que pueden tomar. Porque también no sabemos qué va a suceder en el futuro y probablemente cuando tengamos 65 años tú y yo o cualquier otra persona, a lo mejor ya no tenemos obligaciones económicas y podemos disfrutar en vida de nuestro patrimonio, de nuestro dinero que ahorramos. Y terminar de irnos a pasear hasta donde nos alcance la vida o el dinero. O resulta que tuviste un pilón y a los 65 años tienes que pagar todavía universidades y otras cosas y pues bueno. Oye, algo que sí para dejar en la mesa que leí hace poquito era con relación a lo que preguntaban. ¿Cuál es la mejor edad para empezar a ahorrar? La respuesta es hace 5 años. O sea, siempre va a ser mejor empezar a ahorrar hoy que en 5 años, pero va a ser mejor haber iniciado hace 5 años que hoy. Entonces, si no has empezado empieza hoy, si no has empezado a invertir empieza hoy, si no has empezado a construir un patrimonio empieza hoy. Porque en 5 años vas a decir, hubiera empezado hace 5 años. Exactamente. Y déjame concluir Ricardo diciendo, por favor, no pensemos que la salud es eterna. Necesitamos estar conscientes de que la salud se nos puede ir. Se recomienda muchísimo la prevención, llevar un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, buena alimentación, etc. Sí, pero aún así existe el riesgo. Pero además el ser humano es súper frágil. Somos súper frágil. A eso iba, porque no nomás son enfermedades. También son accidentes, también pueden suceder cosas en el camino, males congénitos que pudiéramos tener y eso... Que brotan en el tiempo en cualquier momento sin saberlo y sin avisar. Exactamente. Entonces no hay que confiarnos. Yo creo que si tienes la oportunidad de empezar a ahorrar con esos 15 mil pesos, que es el mínimo anual, hazlo. Como dices tú, no conozco a un ahorrador arrepentido. Todos cuando reciben el beneficio por supervivencia, la edad de retiro, están extremadamente contentos y satisfechos del logro de haber ahorrado durante todos esos años. Eso te lo garantizo. Y además algo que como mexicano es muy común es que el dinero en efectivo nos quema y luego se termina yendo quién sabe en qué y resulta que tuviste 50 mil pesos ahí, 100 mil pesos, pasó un año y ya no tienes el dinero, pero tampoco tienes ningún bien, ningún activo y ningún ahorro. Entonces, una excelente manera es estar obligado al ahorro, no un ahorro voluntario en tu casa, el cochinito, que pues eso no sucede, sino estar comprometido con un plan, con una póliza, con un agente que te va a estar recordando y te va a estar como el compañero o el coach del gimnasio, que te va a estar llevando, órale, échale, ahí viene, vas, tú ya lograste un año, dos años. Y en lugar de hacer músculo físico, vas a hacer músculo financiero. Correcto. Entonces, pues si ya no hay más preguntas, para no quitarle más tiempo aquí a la gente, todas las dudas que tengan las pueden dejar ahí en preguntas y estaremos encantados de irlas respondiendo. Y para terminar, José Luis, pues regálale a la gente, les vamos a poner tu enlace, pero de todos modos, tus datos, contacto, teléfono, ¿te dejaron otra cosa? Una última, sí, es que me pregunta la misma persona que preguntó sobre los cambios de la, sobre los cambios de maternidad, me dice, una vez asegurada, continúa con las mismas premisas. Sí, la respuesta es sí, una vez asegurada, ya... ¿Qué cambian la póliza? Es que tú puedes hacer el cambio que quieras en la póliza, en la renovación. Tienes 30 días después de la renovación para hacer los cambios y puedes escalar la indemnización por maternidad, que veo que es lo que interesa en este caso, y se puede reconfigurar eso, siempre y cuando no hayas interrumpido el pago de esa póliza y se haya presentado alguna enfermedad en ese trance. Te los puedo explicar a más detalle viendo el caso particular, pero si tú tienes continuidad en el pago de tu póliza, en la renovación, puedes escalar la cobertura por maternidad, obviamente, si no estás embarazada, porque acuérdate que para que eso aplique, tienes que tener 10 meses continuos de cobertura con eso. Ahora, si cambiaste la configuración y resultó que ya estabas embarazada, no importa, vas a tener la indemnización que tenías. Te quedas con el mismo plan. Te quedas con el mismo plan y vas a recibir la indemnización anterior. No se pierde nada. No se pierde. El hecho de cambiarla, si la escalaste, no la vas a perder, pero sí no la vas a poder tener si no cumpliste los 10 meses desde el que se contrató hasta que sucedió el parto. Perdón, ya me excedí en el tiempo. Te lo agradezco mucho, Ricardo, pero... Déjale a la gente los datos, contactos, teléfono... Claro que sí. Me pueden encontrar en redes sociales como JLAvilaSeguros, en Instagram y en Facebook. Mi celular es el 6621-400337. Por lo general, contesto todas las llamadas, pero si no lo hago porque estoy con algún siniestro o en alguna cita, me pueden dejar un mensaje de WhatsApp y yo me comunico con mucho gusto o alguien del despacho se comunica para atenderlos. Estoy a sus órdenes y creo que se quedaron algunas cosas. Nos faltó hablar de fieicomisos, nos faltó hablar de rentas vitalicias, nos faltó hablar de otras cosas cuando quieras con mucho gusto. Póngannos qué temas quisieran saber para preparar la próxima charla y dependiendo de esa charla ya encaminamos los temas y no se olviden, el estar protegidos y tener esa planeación es una responsabilidad personal que recae en la familia de cada individuo. Entonces hay que concientizarlo, como dijo José Luis, hay que meterlo en el presupuesto anual de egresos, de esfuerzos familiar. Y pues a todos los que nos estuvieron acompañando en esta charla, muchísimas gracias por haberse conectado. Agradecerle a Parview por representarnos. Por supuesto, ya no termino. Y un agradecimiento a Parview porque pues ya este departamento ya lo han visto, es padrísimo, a mí me encanta y por eso lo pedimos que nos dieran chance de estar aquí porque está pregoncísimo, es un entorno muy a gusto para estar. Si alguien quiere venir a verlo, nos puede avisar y puede venir a conocer el departamento modelo y conocer los diferentes espacios que tiene aquí la torre. Y pues otra vez, muchísimas gracias a todos. Parview, muchas gracias. José Luis, muchas gracias. No, gracias a ti Ricardo, muchas gracias. Y al público, pues cualquier duda que tenga, que nos quiera dejar, preparamos respuestas y estaremos en contacto. Por favor, manden un mensaje directo y con mucho gusto nos extendemos en alguna de las preguntas que se hicieron aquí o en algo que se les puede haber ocurrido después. Pues, muy buenas tardes, pásenla bien y seguimos viéndonos en más charlas en tu casa nueva. Muchas gracias, gracias Ricardo. Ya estoy cortando, sí. Gracias. 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 Gracias.